¿Qué pasó con el fotógrafo de la universidad? O sea, aquel que me había preguntado, yo creo que andaba localizando de qué medio eran la gente o algo así, ¿no? Entonces, este, yo grité, ¡aquí estoy! Entonces, yo sentí como que el tipo este que me estaba amenazando en ese momento, ejerció menos presión sobre el arma. De repente se dejan venir otra vez, pero ya con armas, y empiezan a disparar a diez de siniestra, es decir, desde que vienen corriendo, empiezan a disparar para partir en esta calle La Marcha. Nosotros al ver, al ver que empiezan a pegarnos y que no teníamos salida porque está la pared de la normal, entonces empezamos a abrirnos para acá, para un lado y para otro. Pero observamos que siguen llegando compañeros de la avenida Carpio y vienen a caer en la trampa. ¡Vamos!